¡Suscríbete al canal! Para atender las emergencias de toda la población guatemalteca, precisamente de la ciudad capital, cubrimos las 25 zonas con nuestras 12 estaciones, las unidades estuvieron en total apresto para poder atender esas emergencias y tenemos un recuento y algo bastante agradable que hemos notado que los incidentes con armas de fuego y los incidentes con quemaduras fueron disminuyendo. En comparación del año pasado, entre 2018 y 2019, en esta oportunidad de 2019 a 2020, pues el recuento fue menor. Y para comentarles el número de personas heridas por arma de fuego, en el 24 y 25 de diciembre solamente fueron tres personas las que el Cuerpo de Bomberos Municipales atendió. Estas pues trasladadas a diferentes centros asistenciales. También tenemos heridos por arma blanca, fueron siete, algunas heridas eran de menor consideración. Así como también heridos por otras armas, estos fueron 15, ya sea con armas y objetos contundentes en situaciones parecidas. Así también tenemos accidentes de tránsito, que estos pues fueron 34 accidentes entre menores y mayores, pero de estos accidentes solamente una persona resultó fallecida. Esto sucedió en la calzada Roosevelt a la altura del kilómetro de 12.5, donde una persona pues perdió la vida a cosa de haber colisionado con varios postes. Así como también tomando el tema de manejo de pólvora, tenemos quemados por pólvora, fueron siete, pero hay algo bastante curioso en este caso, que afortunadamente no fueron niños pequeños. Hemos visto en otros años que son menores de entre 6 a 12 años, pero en esta ocasión solamente se registraron de entre 15 años en adelante, hasta ahí una persona de 43 años de edad, quien pues sufrió quemaduras en la mano. Bueno, y es importante destacar que pues nos han dicho y nos han comentado de una reducción importante en niños quemados, y esto se debe al trabajo que han hecho pues las instituciones para prevenir, precisamente que los niños manipulen pirotécnica. Entonces, es por eso que nos dieran una recomendación y recalcar la cifra entonces de las personas que han resultado quemadas. En este caso, estamos mencionando a una persona de alta mayor. Efectivamente, pues la campaña que hemos siempre manejado de prevención por medio de nuestras redes sociales, así como también por la televisión, es siempre hacer el llamado a la población guatemalteca de tener la responsabilidad total de los menores. Y pues agradecemos mucho a la población, a las personas adultas responsables que pues supervisaron a los menores al momento de quemar estos juegos pirotécnicos. Y vimos una gran diferencia y estamos muy contentos de que la población guatemalteca pues cada vez evolucione, cada vez es mejor. Y en este caso, pues como adultos responsables, evitaron así que niños resultaran con quemaduras. Tenemos el caso de este ya de personas adultas con quemaduras por juegos pirotécnicos, dos de ellas por encontrarse posiblemente en estado de ebriedad que tuvieron este descuido y pues sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en una de las extremidades superiores, así como también heridas porque según indicaron quemaron algunos morteros, estos que les dañaron seriamente las manos y pues ya están en centros asistenciales siendo atendidos. Gerardo, hay dos casos que vamos a comentar a continuación y el primero es exactamente de las heridas por arma de fuego. Tuvimos una reducción muy importante en los hechos que se registran de los disparos al aire. Ustedes tienen algunas estadísticas, ¿cuánto hubo pues de emergencias en este caso? Efectivamente, como les comentaba, los heridos por arma de fuego solamente fueron tres. Uno de ellos, un caso, ya lo mencionaron las autoridades correspondientes, ¿cuál fue la situación que se dio con una persona que atacó a su conviviente con un machete y luego a algún agente de la PNC? Esto pues ya fue aclarado en otro segmento. También fueron atendidas otras dos personas, pero una fue por un asalto, no precisamente por venganza o por hechos de pandillas, solamente porque le quitaron su motocicleta. Y pues fue una reducción bastante considerable, bastante grande. Creo que las instituciones hemos trabajado en conjunto, las de seguridad han hecho lo suyo, han trabajado bastante bien en conjunto con nosotros. Y pues el recuento se ve reflejado en nuestros números, que no hubieron personas fallecidas por arma de fuego, así como tampoco personas que fueron alcanzadas por balas perdidas. Se escucharon algunas detonaciones, fueron reportadas a la cabina del 123, pero afortunadamente al llegar a las unidades no se localizó ninguna persona herida. Y es importante también recalcar que en este caso, Gerardo Martínez, ustedes cuando cubren una emergencia tienen la oportunidad de conocer qué es lo que pasa. Hubo un hecho que usted me mencionaba de una persona que resultó quemada cuando ella pues estaba cocinando su cena del 24 y debido a que estaba pues una olla mal posicionada en la casa, pues la persona se quemó. Coméntenos. Efectivamente, este fue un menor de cuatro años, un menor de cuatro años que fue llevado a la pediatría del hospital Roosevelt con quemaduras de un 30% aproximadamente de la superficie corporal total quemada por líquidos calientes. Según nos indicó la señora madre, muy dolida y muy apesarada por esta situación, pues que ella estaba cocinando y su hijo se acercó a ella en la cocina cuando accidentalmente logró botarle algo de agua en el pecho y pues esto le provocó las quemaduras de primer y segundo grado. Afortunadamente, la rápida acción de bomberos municipales evitó que este niño sufriera más ya que se le dio la atención prehospitalaria y de inmediato se trasladó hacia la pediatría del hospital Roosevelt donde fue atendido por médicos en turno inmediatamente. Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar esta entrevista, ¿de qué manera ustedes están prestando la atención necesaria a toda la ciudad de Capitalina desde las estaciones? ¿De qué manera están trabajando ya de cara para el 31 de diciembre? Efectivamente, tuvimos un turno, bueno, estamos teniendo un turno que aún continúa, que es de 24, 25 y 26 de diciembre, son 72 horas continuas de cada turno. Los bomberos que estén trabajando este 24 de diciembre van a descansar el 31 y los que están descansando en estas fechas van a trabajar el 31. Es un turno continuo bastante completo y bastante eficaz que sirve para que se lleve una línea de trabajo y pues no se pierda la concentración para poder ayudar a estas personas que así lo necesiten. Hemos hecho el llamado de atención a las personas para que pues tomen las medidas más seguras para pasar estas fechas y así no cometer irresponsabilidades y pues hemos tenido grandes resultados y se lo agradecemos muy profundamente a la población automática responsable que pues ha hecho que pues estas fechas sean más terminadas. Bueno, esperemos que no susciten una emergencia, pues qué lamentar y es por eso que los bomberos municipales están en apresto para que usted se pueda comunicar con ellos ante una emergencia. Muchísimas gracias Gerardo Martínez por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros. Nos volvemos en breve.